Aquí mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Espero que estéis todos genial hoy, bueno, en estos días de abril, estos primeros días de abril Espero que estéis pasando una buena semana y vamos directamente con Spots hoy, ¿vale? Vamos a enseñar una serie de truquitos que yo creo que os van a gustar bastante, que están bastante bien Y bueno, espero que los uséis porque en Rankeds van a molestar muchísimo Empezamos con el primero, ¿vale? El primero que no es mío Es de Fostgamer que me dejó este vídeo el otro día en, bueno, en un stream Y me dijo, chécate esto porque es interesante, la verdad es que está muy guay Os dejo directamente el vídeo para que lo veáis, además se ha hecho en Playstation para que sepáis que se puede hacer en Play Y bueno, vamos a reaccionar a él, ¿vale? Como veis, se pone en el borde de canal Bueno, canal de cualquier altura, se tira y sobrevive, ¿vale? No se hace ningún tipo de daño Ahí lo tenéis, un truco muy sencillo y que os puede ayudar a hacer algún trickshot Si queréis hacer alguna tontería por el estilo e intentar repetirla porque no morís O también os puede servir de cara pues en algún momento que queráis bajar rápido De algún lugar, como por ejemplo del top de Claraboya, si hacéis el truco con Osa en Café Domstoyevsky O, bueno, o mapas similares Ahora, ¿cómo se hace este truco, vale? Que ya veis que solo necesitamos una altura El de Fuser y fijaros bien en lo que hace, ¿vale? Os lo voy a poner, de hecho a cámara lenta Para que lo veáis bien, bien, bien ¿Vale? Si os fijáis Se pone en el borde, suelta el Sedax Se tira y coge el Sedax a medida que cae ¿Vale? Y en el momento que cae, pues no se hace daño ¿Vale? Fijaros, o suelta Y según va a caer, lo recoge y se tira A ver, es gracioso, es una curiosidad muy interesante Es un glitch muy curioso Y creo que no... Además, ya sabéis que glitches no suelo enseñar como tal A no ser que me parezcan O que nos rompen el juego Como es este Que es gracioso Pero tampoco creo que esto te dé una ventaja Abismal, ¿vale? De galaxias Pero yo creo que es divertido Entonces, este glitch yo creo que está guay Lo único que es un poco arriesgado Porque si te sale mal No lo cuentas Así que, bueno, aquí tenéis este primer truco Nos movemos ahora Al mapa de territorio remoto Bueno, recordad, por cierto Que dentro de poco saldrá el nuevo mapa No hay fecha Pero bueno, dentro de poco saldrá Bueno, cuando estoy subiendo esto Igual hasta ha salido Lo dudo Porque ya sabéis que yo Bueno, los spots Que luego siempre hay algún iluminado En los comentarios que dice Esto lo has sacado Esto lo estoy grabando Pues ahora estamos en marzo O sea, que lo estoy publicando en abril Entonces, imaginaos Cada cuánto grabo los spots Así que, bueno, que sepáis que Estoy pendiente de grabar spots en el nuevo mapa Que quizás haya salido ya Pero si no ha salido Pues que sepáis que dentro de poquito En cuanto salga Lo tendréis Lo tendréis claramente Aquí en el canal Eh, bueno Truquito con kite Muy sencillo Viene muy bien para solo Q Incluso Lo que vamos a hacer va a ser Venir a territorio remoto Vamos a reforzar Estas dos paredes Si estáis jugando solo Q Y necesitáis una guía Os recomiendo hacer así No sé si este lo he subido Es que como lo hago tanto en stream No sé si lo he subido ya Pero bueno, si lo he subido ya Pues lo siento Lo repasamos y ya está Vale, vamos a poner un pin Y como podéis ver La marca está justo aquí Vale Por así decirlo Encima de la ventana Hay una rayita Pues un poquito antes De la segunda raya Pero lo que nosotros vamos a hacer Es lo siguiente Según empiece la ronda Salimos Tiramos la garra ahí Volvemos para adentro Podemos cerrar la ventana Para que quede Más disimulado Si cabe Ok Y una vez que lo hayamos cerrado Como podéis ver La tiempo ha cerrado Nos mata No os preocupéis Como podéis ver La garra Electrifica las dos paredes Oye, ¿por qué demonios? Se queda así el refuerzo Bueno, de igual Electrifica las dos paredes Y ya veis que La garra Pues es muy difícil de encontrar Lo usó mucho en Rankeds Este truco Muy rara vez encuentra la garra De hecho Bueno Según estoy subiendo esto Hasta la fecha de día de hoy Nunca han encontrado la garra Los enemigos Siempre han tenido que bridgear Abriendo con Maverick Toda la pared O cosas por el estilo Con lo cual ganáis Muchísimo tiempo Con este truquito Así que nada Ahí lo tenéis Bueno gente Este spot Es bueno He extraído de un directo De hecho fijaros El directo soy yo Ahí Que estábamos en directo El otro día Y bueno Esto es un truquito Que se nos ocurrió Bueno, me lo dijeron Por el chat Hace un par de días Y dije Oye, voy a probar A hacerlo en stream A ver qué tal A ver si funciona Y es un truco Que necesitan a dos personas Por eso os lo estoy enseñando Directamente de un stream Que hicimos En lugar de estar haciéndolo yo En gameplay como tal Porque no tengo ahora mismo A nadie con quien grabar Estoy grabando esto muy temprano Y no hay nadie conectado Entonces bueno Os voy a enseñar el truquito Vais a ver Es Kite y Azami ¿Por qué hicimos este truco? Porque el equipo enemigo Estaba usando muchísimo A Kite Uy, perdón A Kite Aiku Y a Twitch Entonces este truco Viene súper bien Para contrarrestar A estos dos personajes Que además es muy probable Que los traigan Porque ahora Como puedes cambiar de agente En la fase de preparación Pues cuando ven que es un Kite Pues no se traen un flores Ni se traen granadas Ni pepos Para romper por debajo La garra Sino que se traen un Aiku O una Twitch Porque es más seguro Para romper un Kite Que un explosivo Entonces fijaros Lo que vamos a hacer Para evitar esto Lo que hacemos es Reforzar la pared Que queremos electrificar De forma que esté Por así decirlo Solapada Un lado mirando Hacia el exterior Y el otro mirando Hacia el interior Como estáis viendo aquí Y ahora fijaros Lo que hacemos Vamos a Bueno voy a intentar Aquí colocar la garra Pero voy a ver Que no puedo Entonces procedo A romper esta parte ¿Vale? Del refuerzo Ahí veis que se me vuelve A solopar la garra En la zona Bueno se puede anclar En la maderita Entonces lo que voy a hacer Va a ser quitar esa madera Dejáis esto liso Ponéis la garra Ladeada Como la he puesto yo Ahora mismo Y lo que tenéis que hacer Es poner una zami encima De esta forma La garra se mantiene En la pared Y como podéis ver No pueden romperla Tanto piqueando Dentro Ni tampoco la van a poder romper Con una IQ Ni con una twitch Por la dronera Ni con una IQ Por debajo Bueno por debajo podrán Pero les va a costar bastante Porque van a estar los hierros Y van a tardar bastante Entonces Bueno ahí lo tenéis Un truco Que yo creo que Merece bastante la pena Que yo creo que es bastante bueno Que no tiene mucho misterio Más que poner la garra de lado Y poner una zami encima O sea un trucazo Bueno es que a zami Voy a subir dentro de poco También un vídeo De solo spots de a zami Porque este personaje Es una completa locura Vamos con otro spot más A zami en este caso Mapa de canal Me lo pasó Fost La verdad es que me gustó mucho Este truco Y vamos allá Es muy sencillito Vale tan solo tenemos que venir aquí Vamos a poner el gadget Vamos a ver como lo gestionamos Vamos a ponerlo más o menos A la altura De Bueno del reposo a espaldas No de la silla Ahí Vale y una vez que lo hayamos puesto ahí No Un poquito más a la izquierda Vale esto si os pasa No pasa nada Porque podéis ajustar Vale vamos a poner un poquito más A la izquierda Ahí Vale y aquí como podéis ver Podemos Gestionar Un pixel Que bueno ya os digo Dependiendo de como coloquéis El kunai Podéis hacerlo más ancho O sea más finito O más ancho Según vuestras necesidades Vaya Entonces fijaros aquí No está mal Vale podemos hacerlo si queréis A ver si Hay un poquito quizás más fino Ahí me he pasado Ahora lo que pasa es que yo creo que se me va a romper Se rompe entero No sé porque se solapa Vale aquí como veis me he pasado Aunque a lo mejor podemos No no vamos a poder A ver No no me va a dejar Ahora vamos a volver a colocarlo Lo he dicho Podéis ajustarlo Ok esto ya Con gustos colores La idea es colocarlo Si os queréis asegurar Más que en el reposaespaldas Un poquito a la izquierda Vale si lo ponéis un poquito a la izquierda Fijaros que ahí está Lo tenéis seguro Si lo ponéis más tirando Hacia el reposaespaldas Pues lo podéis hacer más fino Pero bueno realmente Así está bastante bien Y a los enemigos Les va a costar bastante veros Además de que podéis Jugar si queréis la altura Opa Vale no hace falta porque No hace falta que estéis Por así decirlo aquí agachados Que no está nada mal También podéis jugar Ahí está la altura Ok que nunca se lo esperan Y bueno siempre da Algo más de ventaja Sobre todo para los que se ponen Detrás de esa caja O sea que Quedaros con la Con la coplilla Por así decirlo Ahí está Me ha activado lo de Que se vea la animación de salto Para que veáis bien bien Donde hago los trucos Porque si no hay veces Que genera confusión Así que ahí lo tenéis Muy buen truquito con Azami Y es que este personaje Es una locura Bueno este spot es Sergio Nos despedimos con él Y bueno el próximo vídeo Lo vamos a abrir con él también Porque son más truquitos suyos Y este a ver Está bien Pero tampoco es que sea El mejor spot del mundo Os va a servir para Generar algún pixel Interesante ¿Vale? Él lo que hace es colocar Una garra Una garra Bueno un kunai Justo en esta zona ¿Vale? Donde está el atril Entonces pone ahí el kunai Como veis sale esto Y nos deja Por así decirlo Saltar Justo 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 Encima De el atrio ¿Vale? O el atrio O como lo queráis llamar Vamos a ver si nos sale por aquí La opción Es un poco difícil Encontrar justo el puntito Ahí está Pero ya veis que se puede Y aquí bueno Pues podéis conseguir Lo siguiente Además de una altura Para si quisisteis Disparar por encima De esta hatch O incluso para disparar Hacia esta zona ¿Vale? Lo que es importante Es que conseguís aquí Un pixel en altura Que los enemigos No se van a esperar Que esto siempre viene bien Porque los enemigos No se esperan Que estés tan alto Nunca Y menos holdeando Algo tan fino Como este pixel ¿Vale? Entonces aquí podéis Tener esa ventaja Podéis tener también La ventaja De que esto os cubre La cabeza Si queréis holdear Al que entra por la puerta ¿Vale? Él no os va a poder Dar en la cabeza Solo os va a poder Dar en el pecho Entonces ganáis esa ventajita Bueno y demás Trucos similares ¿Vale? Que tengáis en cuenta Ahí veis que se rompe Si nos subimos encima Pero vamos Básicamente Es que os podéis subir Ya os digo Angulillos ¿Vale? Que no se van a esperar Los enemigos Que tengáis Es un spot muy sencillito Pero está muy bien Es interesante Y bueno Ya voy a parar aquí el vídeo El próximo vídeo Os enseño todo Únicamente spots de Azami Así que comprad este personaje Porque va a ser De los personajes Yo creo que con más trucos Traiga En un futuro Así que aprovechad Para adquirirla Ahora que podéis Todo el mundo Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.